Ahora sí, ya me descargué Amazon y voy a pedir mi primer paquete por Internet. Lo único que no me gusta es que la aplicación se me descargó en inglés y no sé por qué, pero bueno. A ver, son tantas cosas que puedo pedir. ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Comida? A ver, comida no, 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 pero a ver, ¿qué puedo pedir? No, porque yo tampoco confío en estas cosas porque qué tal se ordenó, no me traen nada y me roban mi pistito. ¡Ah! ¡Huevos! Me van a huevear estos, no. Voy a pedir algo pequeño y barato. A ver, ¿un calzoncillo? Sí, ¿un calzoncillo? A ver, vale 10 dólares. A ver, más el envío, ¡ah! ¡12 pesos por un calzoncillo! ¡No jodas! Ya me están robando esto, pero bueno, es Internet, ¿verdad? A ver, ordenar y ya esperar. A ver, ¿cuándo viene mi paquete? Aquí dice Wednesday. 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 Wednesday, yo creo que es martes. ¡Eh, martes!